que tiene nuestro cerebro plástico, es que nosotros asentamos la base fisiológica, la base estructural, para que esa información que ha ingresado pueda ser almacenada y quede grabada de algún modo en nuestro sistema nervioso, en nuestro cerebro. Y luego, un tercer momento dentro de este proceso, que implica la recuperación. Es decir, cómo podemos evocar esa información que ya ha sido almacenada, porque si lo ha sido, es porque tiene algo que aportar a nuestras conductas y a nuestra forma de ir resolviendo situaciones que se nos van presentando. Conocer estos tres momentos del proceso de memoria es importante, porque en la terapéutica de las personas que tienen algún deterioro cognitivo, o que están atravesando problemas de memoria propios del envejecimiento, poder diferenciarlas y entender y valorar en cuál de estas fases está la dificultad, nos permite a nosotros diseñar tratamientos y técnicas de estimulación que ejerciten alguna de estas fases que se encuentren deterioradas. Porque no es lo mismo el entrenamiento para los procesos de codificación que para los de almacenamiento y de recuperación de la información. En ese sentido, es importante poder conocer las diferentes fases del proceso de memoria. Esto en el plano de la terapéutica neuropsicológica, en la rehabilitación neuropsicológica. Pero también en todo proceso de aprendizaje, incluso en el sistema educativo, si uno observa la modalidad de la pedagogía con la cual se imparten las clases, o se imparten los diferentes contenidos a lo largo del recogido por la institución educativa, va a ir observando que el contenido, la modalidad de trabajo, se adecua a esto, a que se genere el ambiente en el aula propicio para que se den este tipo de pasos necesarios para que esa información se almacene y para que represente un conocimiento que perdure en el tiempo. Ese es un modelo. Este es un modelo serial acerca de qué es la memoria. Pero como decía antes, no hay teorías unívocas acerca de qué es la memoria, ni de cómo funciona el cerebro. Por lo tanto, hay otros modelos. Y hay otros modelos que explica a la memoria, no como diferentes segmentos en serie, hasta la consolidación del recuerdo, sino como diferentes niveles de profundidad al cual llega, digamos, una persona al abordar una situación determinada. Y entonces, tenemos modelos en los cuales, a partir de la atención y del tratamiento que uno le ponga a cierto evento, a cierta experiencia, es que se va a consolidar como un recuerdo o una memoria rudimentaria, o más bien como un aprendizaje sólido que va a perdurar en el tiempo. Esos son como los dos modelos actuales acerca de qué es la memoria y cómo funciona. Como decía antes, nosotros contamos con diferentes tipos de memoria que funcionan de una manera distinta y que están reguladas por determinadas estructuras específicas de nuestro cerebro. Y entonces, tenemos memorias denominadas explícitas y memorias implícitas. Las memorias explícitas son la semántica y la episodica. Esto ya hemos hablado un poco cuando trabajábamos acerca del envejecimiento fisiológico y el envejecimiento patológico, y decíamos que en algunas enfermedades neurodegenerativas, lo que caracterizaba era justamente una falla más pronunciada en alguno de estos tipos de memoria. Y conocer esto es importante porque nos permitía concluir un diagnóstico y saber exactamente sobre qué función vamos a trabajar, porque como vemos, no responden a los mismos dominios. Entonces, la memoria semántica es aquella memoria que nosotros hemos ido cristalizando a lo largo de nuestro paso por el sistema educativo y de nuestras experiencias acerca de cómo funciona el mundo. Esa es la memoria semántica, la memoria acerca de eventos que tienen que ver con el mundo. Y la memoria episodica es una memoria autobiográfica, una memoria de nuestra propia vida y de las experiencias significativas que hemos tenido a lo largo de nuestra existencia. Esta, la memoria episodica, es la que más afectada se ve, por ejemplo, en las enfermedades de Alzheimer. Son memorias explícitas, como las están etiquetadas de esa manera, porque la persona puede hablar sobre eso, puede declarar y es consciente a la hora de recuperar la información que tiene que ver ya sea con conocimientos acerca de las cosas y del mundo o de su propia vida. Es decir, tiene un acceso consciente a esa información. En cambio, la memoria implícita es una memoria que la persona no tiene conciencia de la evocación de esos recuerdos y que tiene diferentes tipos y características en cuanto a la forma en que se actualizan esos recuerdos. Dentro de las memorias implícitas tenemos las procedurales y las perceptuales. Las procedurales tienen que ver con todos aquellos aprendizajes vinculados a cómo hacer. Es decir, por ejemplo, cuando nosotros aprendemos a dar nuestros primeros pasos, cuando nosotros aprendemos a usar o andar en bicicleta, cuando aprendemos cómo manejar un auto, cuando aprendemos a cocinar, tiene que ver con una memoria vinculada a ciertos procedimientos, motores, que por una práctica y habituación nuestro cerebro lo ha almacenado, sabe cómo hacerlo, pero no estamos pensando conscientemente en el paso a paso diariamente de cómo se hace. Eso es una memoria de procedimiento. Terce también tiene que ver con memorias que son inconscientes, que son implícitas, y es con toda aquella información que nuestros órganos de los sentidos ha almacenado. Es decir, ciertos olores familiares, ciertas imágenes, ciertos colores, que por la carga emotiva han quedado guardados en nuestra memoria, y que si algo de lo nuevo lo pone presente, evocan un recuerdo determinado de manera automática. Esas son las memorias perceptuales. Por otro lado, también tenemos lo que se denomina condicionamiento clásico, y el condicionamiento operante o instrumental. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de condicionamiento clásico, lo que estamos hablando es de que muchas veces las personas aprendemos por asociación de estímulos. Es decir, vamos a poner un ejemplo concreto que es muy conocido, que es del autor y del teórico que habla acerca de este tipo de aprendizajes, y es Pavlov, en el cual a partir de un experimento muestra cómo, por ejemplo, si a un perro antes de alimentarlo se hace sonar una campana, el perro luego de repetidas veces en las cuales se sonó la campana y luego lo alimentó, el perro aprende que después del sonido de la campana viene el alimento, por lo tanto, ya con el sonido de la campana nomás, ya empiezan a generarse ciertas conductas fisiológicas, como por ejemplo salivar o buscar dónde está el alimento. Entonces, eso es un proceso de aprendizaje. Cuando dos estímulos ocurren continuamente en el tiempo y esto se repite, lo que pasa es que lo que antes generaba una respuesta como es el alimento, genera una respuesta de salivación cuando lo vemos, ahora, haber añadido y haber puesto en el mismo tiempo la campana, la campana también va a generar la misma respuesta. Esto es lo que se llama el condicionamiento clásico y que es lo que ocurre muchas veces en ciertas situaciones de ansiedad, trastornos de ansiedad, o cuando una persona experimenta un miedo intenso a algún objeto o a alguna situación y no entiende bien el por qué de ese miedo intenso. Lo que ocurre es que a un evento se ha asociado otro estímulo que genera una respuesta de alerta. Eso es también memoria, es implícita porque la persona no es consciente e implica ciertas respuestas fisiológicas en el alonismo. Que es bueno conocerlo porque es el fundamento, digamos, de la terapéutica para trabajar estos condicionamientos en nuestra conducta que son disfuncionales. Este es el sentido de que la memoria esté impregnada por nuestros procesos emocionales, porque va dándole a nuestras respuestas y a nuestra conducta la capacidad de poder alertarse de ciertas situaciones que pueden ser peligrosas. Ese es el sentido de que esté vinculado el aprendizaje con la emoción. Y también, como decías, no solamente tiene que ver con una respuesta emocional de alerta, sino también con respuestas fisiológicas y físicas, como mencionaba en el ejemplo de Pavlov, que implica esta respuesta de salivar ante el sonido de la campana. Y por otro lado están dentro de las memorias implícitas los aprendizajes no asociativos. Estos aprendizajes son, si los evaluamos, digamos, a lo largo de nuestra evolución como especies, son los más antiguos y tienen que ver, por ejemplo, con aquello que nosotros aprendemos por habituación o por sensibilización. Con habituación nos referimos a que hemos vivido tantas veces ciertas situaciones, repetidas veces ciertas situaciones, que eso ha quedado grabado en nosotros. O que por la carga emotiva de esa situación que he vivido, mi organismo, mi cerebro se ha sensibilizado ante esa situación y entonces ha quedado guardado, sin que eso se haya repetido en varias oportunidades. Por ejemplo, este tipo de aprendizaje es el siguiente. Supongamos que una persona, un niño, un niño de tres años, come una fruta, come una manzana y esa manzana tenía adentro un gusano, y eso lo impresiona. Y bueno, lo que ocurre es que por esa cuestión de estar impresionado, sensibilizado por el gusano en su manzana, lo que va a pasar es que va a desarrollarse, va a crecer ese niño y probablemente cuando coma manzana siente como que algo dentro de eso no está bien. Por más que pueda gustarle la fruta, puede que sienta que no está tan seguro al comer la manzana. Esto es porque ha quedado guardado en su memoria un recuerdo que tiene que ver con un aprendizaje que lo ha sensibilizado fisiológicamente y entonces capaz no es consciente y no lo puede verbalizar, pero genera una respuesta en su cuerpo. Esto de no estar segura o no querer comer manzanas, no saber por qué no, pero no lo quiere hacer. Esto es también, este tipo de conocimiento nos ayuda, como decía antes, en todas las terapias vinculadas con la fobia. Bueno, esto es una posible clasificación de las memorias. Las memorias explícitas, las cuales nosotros podemos declarar, somos conscientes de estas, y las implícitas que tienen que ver más con todas las respuestas de nuestro organismo ligadas a la supervivencia. Y en ese sentido no son conscientes. Ahora ya vamos a ir viendo que justamente esta memoria explícita, semántica y episodica, es el sustento del sistema educativo, es lo que nos exige, la memoria semántica es lo que nos exige, digamos, la formación institucional en el sistema educativo, y que nosotros necesitamos tomar un rol activo para que todo eso que ingresa y que lo aprendo implique un conocimiento que perdure en el tiempo. Es decir, hay ciertas condiciones que tienen que darse en estas memorias explícitas para que yo pueda acceder a la información que está almacenada. No así, en las memorias implícitas, donde el recuerdo viene y aparece de manera involuntaria, y es un recuerdo mucho más fiel que perdura en el tiempo. ¿Por qué? Por lo que decía antes, porque está vinculado con la supervivencia. A ver, vamos a ver cuáles son las condiciones entonces para una buena consolidación de la información. Y habíamos dicho que aprendizaje, memoria y emoción están vinculadas. Y muchas veces lo que pasa es que nosotros recordamos la emoción de ciertas situaciones. Y entonces tenemos lo que podríamos nombrar como memoria emocional, que cumple una función, como decía, ligada con nuestra supervivencia, y es que nuestro cerebro se ha ido adaptando y se ha vuelto sensible a poder responder de manera inmediata a posibles situaciones de riesgo o de peligro. Y entonces, cuando alguna señal de peligro ocurre en nuestro medio, se activa este sistema que hace que esa situación se grave en nuestro cerebro, en nuestro recuerdo con mayor intensidad. ¿Sí? ¿Para qué? Para que en situaciones futuras conozca acerca de esto y rápidamente pueda resolver dicha situación. ¿Sí? Pero también lo que pasa es que, si bien esta emoción o el tinte emocional de nuestra experiencia permite grabar ciertos recuerdos, también lo que puede ocurrir es que cierta carga emocional introduzca una distorsión que existe disfuncional para esa persona. Y entonces, de acuerdo al tono, si es una emoción agradable o si es una emoción desagradable, se va a ir modulando la fidelidad del recuerdo que yo tenga. En los experimentos lo que se ha visto, por ejemplo, es que, si bien la memoria está determinada por la intensidad de la emoción, aquella emoción positiva lo que permite es una recuperación de esto que ha quedado guardado en mi memoria, más fiel a lo que ha ocurrido, sin tantos sesgos, sin tantos errores en la percepción. Las emociones positivas en ese sentido ayudan a consolidar un recuerdo y que ese recuerdo sea más o menos adecuado o más o menos fiel a lo que ha ocurrido verdaderamente. Mientras que las emociones negativas, intensas, hacen que el evento se fije, pero lo que ocurre es que presentan mayores distorsiones a la hora de evocar esa situación. Y es lo que nosotros observamos en las situaciones traumáticas. Lo que hacen los científicos que estudian cómo ocurre el proceso de memoria y de evocación, por ejemplo, habían estudiado a las víctimas del atentado a las torres gemelas y observaban que aquellas personas que habían estado presentes en un ambiente en el cual la tragedia había sido mayor, tenían fallas significativas en los detalles y en las características del evento que recordaban, a diferencia de las personas que habían presenciado el atentado, pero que su participación o su involucramiento no había sido tan traumático. Entonces la emoción modula nuestro recuerdo, modula nuestro aprendizaje, y lo que se sabe entonces es que las emociones positivas permiten que yo pueda evocar más fielmente lo que ha ocurrido, mientras que las emociones negativas hacen que introduzca errores, distorsiones, magnifique o dé otras características al recuerdo de ese evento. Entonces vemos cómo propiciar ciertos contextos a la hora de aprender, y es importante porque si no contemplamos el componente emocional y estas características, lo que puede hacer es entorpecer el proceso de aprendizaje. Y puntualmente en lo que tiene que ver con cómo yo hago que un aprendizaje perdure en el tiempo, sea significativo, y yo pueda usarlo en un futuro, tiene que ver con que se den estos momentos que vamos a mencionar ahora. Entonces es lo que conocemos como que esa información que está relacionada en nuestra memoria de corto plazo, luego se transfiera a nuestra memoria de largo plazo, y yo cuente en un futuro con esa información. Entonces, grabar la información implica estar atentos, es decir, implica la intervención de otra función cognitiva nuestra, que es la atención, en la cual se filtra los estímulos que sean irrelevantes y se hace foco en aquello que está vinculado con lo que yo estoy queriendo aprender. Por otro lado, que eso que estoy aprendiendo sea interesante, me resulte atractivo para mí, que sea importante, que sea relevante. En un tercer momento, que yo, sobre esa información, haga algún tipo de tratamiento y de práctica que me permita saber más sobre eso, hablar sobre eso, investigar sobre eso que estoy aprendiendo. Y por otro lado, que sea consciente a la hora de repetir y de repasar esa información. Es decir, evocarla y repetirla de modo que tenga entrenada la posibilidad de poder recuperar esa información. Entonces, para que un aprendizaje perdure en el tiempo, para que yo cuente con una memoria que me permita acceder a la información almacenada en mi historia, tienen que darse estos momentos. Recuperación de la información, tratamiento de esa información, que esa información esté cargada con cierto tono emocional que sea importante, significativo para mi vida. Y por otro lado, poder repetirla, poder comentarla, poder hablar, poder reflexionar sobre eso. Esto es lo que garantiza tanto el aprendizaje formal, como las estrategias que nosotros utilicemos en el consultorio para trabajar la función cognitiva memoria en nuestros pacientes. Supongamos, esto de leer un libro para mantenernos activos intelectualmente. La lectura de un libro por sí, ya sea un libro teórico o un libro literario, la lectura de un libro no implica un proceso de entrenamiento de nuestras funciones cognitivas. Ya vemos que para entrenar nuestras funciones cognitivas, para entrenar nuestra memoria, tenemos que dar estos otros pasos siguientes, en donde no solamente incorporo información, la de ese libro, sino que también trabajo sobre esa información nueva. La comento, la relaciono con otros eventos o con otros libros que haya leído o con otro material que ya conozca, debato sobre el tema del libro, debato sobre la novela que estoy leyendo, ¿sí? Entonces, ahí es cuando la lectura de un libro se transforma en una actividad que entrena verdaderamente nuestra función cognitiva de la memoria. Y esto con las diferentes situaciones cotidianas, como por ejemplo, leer el diario, ver una noticia, por el simple hecho de mantenerme informado y de leer, no estoy entrenando una función cognitiva, sino que tiene que darse, como decíamos antes, todos estos pasos que implican la consolidación de un recuerdo y la capacidad de poder evocarlo. Ahora vamos a ver entonces cuál es el procedimiento en la estimulación cognitiva para trabajar la función memoria. En las enfermedades neurodegenerativas o en el envejecimiento fisiológico y el deterioro cognitivo que esto implica, nosotros tenemos terapéuticas más duras que tienen que ver con los tratamientos farmacológicos, como ya hemos visto, estas enfermedades neurodegenerativas siempre implican un tratamiento médico, pero también tenemos una terapéutica que se denomina las terapias blandas, que son estas, son las terapias de rehabilitación, en donde a partir de ciertos hábitos y entrenamientos vamos ejercitando ciertas áreas y ciertas funciones de nuestro cerebro. entonces, el entrenamiento cognitivo va a partir en un primer momento de poder enseñar y practicar con ese paciente estrategias que le permitan por un lado enlentecer y también compensar las diferentes fachas o déficit que se van dando en el procesamiento de información y que es propia de la edad como ya habíamos visto en otros encuentros es propia de la edad pero también puede ser que sean específicos de alguna enfermedad neurodegenerativa. Entonces, se enseña al paciente de qué manera va a aprender de qué manera tiene que vincularse con ciertos eventos de su vida para que vaya entrenando su memoria y su capacidad cognitiva. Y en los programas de entrenamiento cognitivo se comienza entonces con una evaluación de cuál es el estado cognitivo de esa persona. Vamos a valorar a partir de instrumentos o técnicas cuáles son los rendimientos específicos de cada una de las funciones cognitivas por un lado y por otro lado de las diferentes fases de memoria. Ya habíamos visto antes la memoria tiene diferentes momentos y diferentes tipos de memoria. Entonces, se evalúa con instrumentos psicométricos cada uno de estos dominios para conocer cuál es el estado de esa persona y saber sobre qué es conveniente intervenir. Luego pasamos a poder identificar cuáles son entonces las áreas sobre las que necesitamos intervenir e estimular. y luego se diseña un plan de estimulación en donde se van a adecuar los materiales y los ejercicios por un lado para el tipo de función que quiero estimular y por otro lado para que esa ejercitación esa estimulación resulte significativa para nuestro paciente o para la persona con la que estamos trabajando. Porque como habíamos dicho algo mecánico algo que no genere algún tipo de impacto emocional en la persona no implica un aprendizaje que perdure en el tiempo no impacta de la misma manera en ese cerebro a que si ese material es significativo es relevante para la persona con la que estamos trabajando. También se trabaja en volver estimulante en enriquecer sensorialmente el contexto o la vida cotidiana de esa persona. Entonces ¿qué cambios podemos hacer en el entorno para que sea más estimulante para que sea fuente de aprendizaje su vida cotidiana? Por ejemplo cuando nosotros estamos al cuidado de adultos mayores lo que pasa muchas veces es que el entorno en lugar de funcionar como una posibilidad de enriquecer los procesos cognitivos de ese adulto lo limitan aún más al por ejemplo no dejar que haga ninguna de las tareas domésticas. Muchas veces son personas que pierden su autonomía no solo porque no pueden hacerlo sino porque en esto de poder cuidarlos de no ponerlos en una situación de riesgo el cuidador va limitando cada vez más las actividades cotidianas que esa persona hace y entonces es ahí donde la vida cotidiana o en la ambiente en el cual se desenvuelve ese adulto mayor deja de ser estimulante ya no se encarga de pensar que va a cocinar o de que desea comer o cuáles son las las compras necesarias que hay que hacer para la comida no se prepara el desayuno y así vaya estando actividades que tienen que ver con su propia autonomía y que si las mantiene son estimulantes para sus funciones cognitivas por un lado y por otro lado motivadoras y funcionan como antidepresivas de cara a poder regular su estado de ánimo esto de mantenernos activos en movimiento y con cierta autonomía entonces eso es lo que se piensa y lo que se trabaja cuando se diseña un plan de estimulación y por otro lado algo que es transversal a todos estos momentos que tienen que ver con monitorear es decir vamos viendo de manera regular cuáles son los avances o cuáles son los efectos que genera en esa persona el entrenamiento que hemos estado planificando porque lo que pasa es que muchas veces necesitamos modificar ese plan así bueno esos serían los momentos para poder trabajar la estimulación cognitiva en general y también se aplica al entrenamiento puntual de las funciones de memoria yo lo que quería ahora es compartir con ustedes un poco cómo es el material a partir del cual se trabaja estimulación cognitiva o se trabaja memoria y qué es lo que nosotros en terapia neurocognitiva hacemos ahora voy a mostrar por aquí esto lo he buscado lo he bajado de internet en la red por lo tanto nosotros si buscamos en internet vamos a encontrar mucho material que nos permite trabajar estimulación cognitiva y trabajar memoria lo importante es conocer de qué modo este trabajo implica un trabajo de estimulación porque como habíamos dicho tiene que tener ciertas características para que ese aprendizaje sea significativo entonces por ejemplo este es un documento que tiene algunos textos que van aumentando digamos en la complejidad ya les voy a mostrar un momento que es un poco más y entonces se propone un texto determinado y luego se van realizando preguntas acerca de la información que ese texto presentado no muy distinto a lo que uno a lo que uno recuerda que ocurre cuando va a la primaria y aprende lo que tiene que ver con la comprensión de textos entonces está el texto que yo puedo ir eligiendo textos que sean significativos o que sean de interés de la persona cuando quiero empezar a trabajar en estimulación entonces elijo textos que le interesen que le agraden que le gusten a esa persona que lo pueda comprender también se hace una primera lectura con la persona y luego preguntas en torno a ese ahí vemos que nosotros trabajamos la parte de codificación la primera entrada de información que tiene que ver con esa primera lectura y luego con las preguntas que son diseñadas en torno a qué trata el texto comienzo a trabajar el proceso de almacenamiento y de evocación de esa información y entonces puedo hacerle esta serie de preguntas vinculadas con qué trata ese texto y ver hasta dónde puede responder si eso no es posible volvemos y se vuelve a hacer una lectura sobre el texto que he propuesto y volvemos a trabajar sobre las preguntas luego de trabajar sobre estas preguntas que tienen que ver con determinar las ideas centrales y los elementos claves del contenido de ese texto también puedo trabajar en debatir o hablar y argumentar acerca de la idea general del texto con las personas con las que estoy trabajando estimulación he puesto les muestro esto de la lectura de texto y las preguntas vinculadas con el contenido porque en esa actividad es donde por excelencia nosotros trabajamos memoria atención y las diferentes fases en el proceso de la memoria codificación almacenamiento y evocación estamos trabajando entonces si nosotros nos remitimos a la clasificación de memoria estamos trabajando memoria explícita puntualmente memoria semántica y es la que como decíamos antes tanto la semántica como la memoria episodica son las más difíciles de conservar porque necesitan demandan de la propia persona ciertos procesos como tienen que ver el repaso y la recuperación para que puedan ser consolidadas y son las que se ven deterioradas por el envejecimiento y por las enfermedades neurodegenerativas entonces esta sería una forma por ejemplo de trabajar la memoria semántica los diferentes momentos de la memoria semántica y después bueno esto es lo que está disponible esto es lo que está disponible en la red pero nosotros también trabajamos de otro modo quería mostrarles vamos a ver si logro conectarme nosotros en terapia neurocognitiva hacemos un trabajo a partir de una plataforma que nos permite ir trabajando en las diferentes funciones cognitivas y poder ir registrando los rendimientos de esas personas en la memoria en la atención en el lenguaje en el cálculo y esta es la plataforma para que vayan viéndola y vamos nosotros seleccionando lo que queremos trabajar vamos a ver cómo trabajaríamos memoria que es lo que hemos hablado en esta oportunidad entonces ahí nos brinda la plataforma diferentes todos los diferentes dominios de la memoria las diferentes clasificaciones de la memoria y distintos ejercicios a modo de juego es decir lúdicos la persona están diseñadas para que la persona para que sea agradable para la persona para que sea un juego como decíamos antes importante el tono emocional del ejercicio que yo elija para trabajar estimulación porque permite lo que habíamos dicho antes que el aprendizaje sea significativo y entonces diferentes ejercicios para poder trabajar memoria y los diferentes dominios estos tienen mezclado aquí ejercicios de niños pero también si yo quiero puedo seleccionar solamente que quiero trabajar con adultos y entonces tengo ejercicios que son por sus características solamente diseñados para el adulto y voy a mostrarle le muestro algunos con el texto habíamos dicho que estábamos trabajando memoria semántica memoria exprita memoria semántica con este ejercicio que se llama parejas de elementos y categorías estamos trabajando también memoria semántica dice esta actividad consiste en emparejar elementos con la categoría a la que pertenecen entonces nosotros podemos poner el modo que se corrija y aquí nos presentan distintos elementos que nosotros tenemos que relacionarlos con las categorías por ejemplo tenemos animal las categorías están arriba animales profesiones partes de cuerpo instrumentos parentesco prendas de ropa medios de transporte países electrodomésticos colores partes de la casa y alimentos y debajo tenemos los elementos entonces las personas tienen que ir relacionando el elemento con la categoría a la cual pertenezcan y nosotros podemos sumarle estos ejercicios el que explique por qué pertenece a dicha categoría estos son ejercicios que se pueden ir graduando de acuerdo al nivel de deterioro de la persona este es un ejercicio en una fase inicial sencillo que lo podemos trabajar con las personas que tienen un deterioro quizás más marcado pero a medida que yo haya identificado cuál es el nivel de severidad y de deterioro de determinada función yo graduo la complejidad del ejercicio que quiero presentar ¿por qué? porque ahí también está algo importante a tener en cuenta en el proceso de rehabilitación y es que el ejercicio para que sea estimulante de una función no tiene que ser ni tan difícil que implique que la persona no lo pueda resolver pero tampoco demasiado sencillo porque de ese modo no estoy ejercitando la función es igual a lo que ocurre cuando uno entrena en un ejercicio físico cuando entrena algún músculo si yo quiero empezar a ganar masa muscular bueno voy a tener que empezar a graduar el peso de lo que estoy ejercitando para poder aumentar la masa muscular si ese peso es insuficiente no voy a ganar masa corporal y si lo excedo al peso lo que puedo hacer es lesionar el músculo entonces algo similar si lo comparamos con el ejercicio físico es lo que ocurre en los procesos de estimulación cognitiva es importante la dificultad del ejercicio a la hora de estimular y eso es un ejemplo de cómo trabajamos con la plataforma y luego es importante les voy a mostrar un poquito más cómo es que se trabaja en consideración a todo lo que veníamos hablando antes de qué importante es que contemplemos las variables ambientales de la persona en el proceso de tratamiento de estimulación cognitiva nosotros trabajamos del siguiente modo contamos cuando trabajamos en estimulación cuando trabajamos con adultos mayores que padecen algún tipo de enfermedad neurodegenerativa no sólo el plan de trabajo está diseñado para estimular las funciones dañadas a partir de la plataforma por ejemplo sino es importante y es central poder evaluar e intervenir sobre la relación terapéutica que establezca esa persona con el terapeuta y también sobre cuestiones vinculadas con el ambiente cuestiones vinculadas como decíamos la clase pasada con cuán enriquecido o cuán cuidado está su desempeño en la vida cotidiana en estas áreas que van modulando digamos por un lado el estado de ánimo de esa persona el nivel de autonomía y las posibilidades para que ese trabajo en el consultorio genera un tipo de cambio y entonces en el trabajo y en los planes de entrenamiento cognitivo y de rehabilitación se trabaja en lo que tiene que ver con la relación con el paciente y entonces nosotros lo que hacemos es valorar en cada sesión el ánimo del paciente durante la sesión la colaboración que ha tenido en torno a la tarea la fluidez con la que se ha comunicado la actitud afectiva que ha tenido si ha mostrado interés o no y la colaboración del familiar para trabajar y para enseñar las pautas que uno va proponiendo porque es importante esto de valorar la relación terapéutica porque es lo que va a permitir que se sostenga en el tiempo el trabajo de estimulación y porque también nos informa de esto que habíamos hablado antes variables que tienen que ver con lo emocional con lo afectivo que habíamos dicho que es el motor que posibilita el aprendizaje de cualquier tipo entonces es importante tenerlo en cuenta como un factor que influye en el proceso de trabajo y que influye en el proceso de estimulación cognitiva concretamente luego se valora cómo ha resuelto y cómo ha ido en cada sesión en los diferentes dominios que se están trabajando y por último evaluamos las actividades expansivas de esa persona nosotros habíamos hablado antes que estas actividades expansivas tenían que ver con aquellas cosas que la persona hace en su vida cotidiana que disfruta que le genera placer y que de algún modo le permiten sentir que su vida sigue siendo significativa y que ellos siguen siendo útiles en la dinámica de esa familia y entonces evaluamos la capacidad de autonomía la capacidad que tiene de mantenerse informados los contactos socio-afectivos de esas personas las actividades recreativas que realizan y la actividad física y entonces estos serían los tres elementos que están presentes en un plan de estimulación cognitiva y que van a determinar por un lado que lo que trabaja en el consultorio resulte significativo y por otro lado que esa persona siga motivada y aumente de algún modo dentro de las posibilidades su capacidad para manejarse en su vida cotidiana en el mejor de los casos de cualquier manera más allá de cual sea el nivel de severidad siempre desde el tratamiento neurocognitivo se apunta a que esa persona gane mayor autonomía valorando cuáles son sus limitaciones pero la idea es esa la idea es mejorar la calidad de vida de la persona por lo tanto trabajamos para que acomodando ciertas variables del contexto la persona pueda mantener algún nivel de autonomía que lo haga sentir productivo todavía y que su existencia es significativa bueno eso quería compartir un poquito con ustedes cómo es que trabajamos y cuál sería el material puntual para trabajar memoria y las funciones cognitivas para cerrar había el ejito esta frase que me parece que mostraba un poco y ponía en relevancia lo que hemos venido hablando ser esencialmente ser memoria es encontrar una forma de coherencia entre lo que somos lo que queríamos ser y lo que hemos sido aquí en ese fragmento vemos cómo la memoria no es un proceso cognitivo intelectivo simplemente la memoria implica nuestra propia identidad y es lo que ocurre en lo que se va perdiendo en las enfermedades neurodegenerativas si solo quedase con que la persona pierde su capacidad intelectual sería diferente a que es lo que ocurre cuando nosotros convivimos o vemos cuál es el proceso de la enfermedad de Alzheimer en donde la persona va perdiendo su propia identidad justamente porque va deteriorándose su memoria entonces cuán importante es trabajar sobre esta función la función memoria y sobre nuestra capacidad de aprender dado que impacta de manera directa en nuestro guión de vida en nuestro proyecto vital y en nuestra identidad en nuestro ser entonces bueno la podemos trabajar de esta manera en que hemos ido mencionando en la clase de hoy muchas gracias por escucharme y bueno quedo atenta por si tienen alguna pregunta para hacer tienen alguna pregunta o algún comentario ahora ya pueden activar sus micrófonos aquí están hablando pero tienen que activar el micrófono para que no se las escuche o si puedes activar los micrófonos porque capaz que alguien está está interviniendo no los podemos escuchar. Cada uno puede activar, Lauri, sus micrófonos, pero nadie está levantando la mano. Si no, si levantan la mano, yo los activo. Buenísimo. Bueno. Entonces parece que esta va a ser la primera vez que no participan, que no los escucho. Bueno. Espero que haya sido útil la clase y que haya servido de algún modo para poder trabajar en la memoria. Desde sus hogares, con sus familiares. Laurencia, Claudia Luengo. Hola Claudia. ¿Cómo estás? Bueno, la clase como siempre, muy entendible, con todas sus memorias. Pero yo lo que quería saber también el tema de no solamente del paciente, también cómo nos dirigimos a veces al cuidador o la familia. Porque uno puede llegar a hacer mucho con todo esto en una terapia y al estar una hora o media o lo que sea. Pero el problema es cómo manejamos el tema de la familia, que hay familias y familias, como vos sabrás. hacer así cada tanto alguna reunión, tratar de explicarles qué es lo que estamos trabajando, porque a veces realmente a veces el paciente no está tan está más con la familia que con nosotros y se complica. Sí, sí. ¿les hacen así reuniones? Sí, eso es un poco lo que quería mencionar cuando les mostraba el último documento. El trabajo esencial es el trabajo que hacemos con la familia. Sí, imagínense que el trabajo de estimulación es una hora, un par de veces en la semana, pero después el paciente pasa la mayor parte del tiempo, el 98% de su tiempo en la casa con su familia. Entonces, nosotros nos organizamos con, por un lado, psicoeducación al familiar, es decir, reuniones y sesiones mensuales, primero quincenales y luego mensuales en donde se le explica cuál es el proceso de estimulación y en un primer momento se evalúa lo que yo había mostrado antes que tiene que ver con las actividades expansivas, o sea, nosotros evaluamos cuál es la condición del paciente cuando llega en cuanto a su autonomía, en cuanto a las actividades recreativas, a su actividad física, se evalúa ese estado inicial y se interviene sobre eso y esas son variables que tienen que ver con lo que hace en su vida cotidiana y se da pautas concretas para que se organice en la casa desde que inicia el día hasta que termina, ¿sí? Porque de ese trabajo combinado con el familiar, con estas variables que se llaman variables ecológicas, es que se garantiza, digamos, que ese trabajo que estemos haciendo sea significativo, ayuda y contribuye al proceso de rehabilitación. no basta para nada con un trabajo de estimulación en la sesión, nada más. Es un trabajo que involucra al familiar, por un lado, dándole herramientas para que conozca qué es lo que le está pasando y de qué manera ayuda y de qué manera no ayuda a esa persona. ¿Sí? Sí, es así. Entonces se programan agendas en donde se van pactando cuáles son las actividades que va a hacer durante la mañana, a la siesta, a la tarde, se programan actividades recreativas, se programan actividades físicas. Ese es el trabajo. Bárbaro. Gracias. Bueno, gracias Claudia. Me alegro de verte nuevamente. Acá estoy. Yo te quería hacer una pregunta, Laurencia. Sí, hola. yo te puse la pregunta, cuando hablamos de memoria y que se ha fijado a experiencias emocionales negativas, ¿podemos ahí vincularlo con la fobia? Claro que sí. ¿Cómo permitiría? Sí, sí, por eso decía, ¿no? Que este conocimiento es la herramienta para trabajar, por un lado, la psicoterapia clásica de algunos trastornos de ansiedad son las fobias y por otro lado, la misma función es la que está involucrada, digamos, en los procesos de rehabilitación de las enfermedades neurodegenerativas. Sí, fundamentalmente, ¿qué hola? Lo que decíamos de las memorias implícitas, las memorias implícitas estas que se han quedado guardadas en nuestro cerebro de manera inconsciente, pero que aparece el estado emocional, ese exceso que no sé bien a qué corresponde, pero lo siento en el cuerpo, siento la respuesta fisiológica, siento taquicardia, siento la sudoración y no encuentro capaz el evento asociado a eso. Bueno, eso tiene que ver con esta capacidad de nuestro cerebro de aprender en un plano en el cual no somos conscientes, o sea, es un aprendizaje inconsciente vinculado con la supervivencia, porque de algún modo esa persona en la fobia ha evaluado como peligroso y riesgoso eso que ha desencadenado la fobia, ¿no? Sí, lógico. Entonces, se trabaja en poder conocer cuáles son los procesos detrás de la fobia y se produce lo que se llama la desensibilización en la terapia, que es la exposición a ese evento en condiciones seguras para que la persona vaya exponiéndose a la reacción de miedo y confirmando que no es peligro, que no es peligroso, digamos, ¿sí? Pero es la base de esa terapia también. Muy interesante lo último que me explicaste, es excelente. Bueno. Cómo abordarlo, cómo abordarlo. Muy bien. No hemos profundizado en eso porque, bueno, porque nosotros más nos estamos inclinando al trabajo en el adulto, pero sí, es la, digamos, es la explicación de, de lo origen de las fobias, ¿sí? Te lo agradezco un montón, la gente. Bueno, por nada, gracias. Susana. Yo te quería hacer una pregunta. Sí. Yo hago estimulación cognitiva, yo soy de Salta, capital, y hago estimulación cognitiva en hogares. Sí. Es bastante complejo porque, en realidad, el paradigma que nosotros tenemos y que conocemos en la estimulación cognitiva comienza a caerse porque los hogares hoy se están llenando de pacientes con diferentes patologías psiquiátricas, no únicamente con un deterioro fisiológico o un deterioro patológico, sino que comienzan a llegar pacientes con deficiencias mentales, perdón, con enfermedades psiquiátricas, pero el gran problema no es este porque también atiendo gente con dificultades sensoriales, el gran problema son los cuidadores y la mayor dificultad es la gente que está al frente de los hogares sin formación, me parece que eso está pasando casi en todas las provincias porque estoy haciendo una especialidad y está pasando casi en todos lados, gente que está al frente de los hogares que pueden ser operadores por todo el respeto que esto se merece, pero que no tienen esa formación y qué es lo que nos sucede, esto que nosotros hablamos, trabajar la memoria, el contexto emocional, el contexto ambiental y siempre buscar en el adulto mayor sostener y propiciar y favorecer la autonomía, en los hogares lo que yo veo es que la pierden. Entonces, vos imaginate ir una o dos veces por semana a hacer todo este trabajo, todo un trabajo de privaje, de evaluaciones, cuando volvés a las siguientes semanas te cayó, te cayó porque no tenés cuidadores que te puedan acompañar y porque al estar al frente gente al frente de esos lugares, gente que no tiene ese conocimiento, tampoco te permiten que vos puedas pautar al cuidador a ver, cómo podemos hacer, cómo podemos estimular estas actividades expansivas, de recreación, de motricidad, de memoria, y si es de verdad que se pierden mucho hablando desde lo público que me toca, ¿no? Bueno, no solamente es una cuestión de, yo creo que no solamente está en juego la variable de desconocimiento, sino de dedicación, porque esto que estamos diciendo implica una inversión de tiempo y energía totalmente diferente, ¿no? O sea, es un trabajo en donde nosotros trabajamos con las diferentes áreas que hacen en la vida de la persona e implica reuniones exclusivas con el familiar, reuniones con los cuidadores, nosotros semanalmente supervisamos los casos con los que trabajamos en terapia neurocoactiva semanalmente se supervisan los casos y siempre volvemos a lo mismo, el trabajo fuerte o el trabajo que más tiempo nos lleva es el trabajo con el familiar y el cuidador. Claro, bueno, en mi caso no puedo hacer trabajo con familias porque son todos judicializados la mayoría, con cuidadores, bueno, hasta que cambie la mentalidad y el paradigma y se pueda sorprender es como un entrenamiento o un trabajo muy solitario. En lo privado no me pasa, es que no me pasa en lo privado, en lo privado es otra cosa, en lo privado se involucra la familia, se involucra el cuidador, pero digo, como para que uno pueda hacer esta diferenciación de qué es lo que pasa en lo público y qué es lo que nos pasa en lo privado. Digamos, lo óptimo es eso que vos haces las reuniones de equipo. Y la última que te pregunto que me pareció interesante, el seguimiento de estas fichas que mostraste. ¿Cómo? ¿Es el seguimiento de las fichas que mostraste? Sí, sí, sí. Bueno, eso me pareció interesante. Sí, yo por eso lo había elegido para mostrarles porque creo que, a ver, este es un seguimiento, sesión por sesión. Claro. O sea, el terapeuta lo hace sesión por sesión. ¿Cómo lo valoras? ¿Con numeración? ¿Tenés algún baremo? Nosotros lo hacemos, lo valoramos con una escala del 1 al 10 por una cuestión de convención nuestra. Claro. Sí, de convención nuestra para poder entendernos y, por un lado, monitorizar el proceso y, por otro lado, tener un registro de fácil lectura. Sí, por eso lo hacemos de esa manera. Pero, pero bueno, es algo subjetivo. Valoración del propio terapeuta. Pero no sirve a nosotros porque es un registro diario y porque ahí ajustamos, digamos, cada uno de estos elementos que son centrales. Relación terapéutica, estimulación, propiamente dicha, y las variables contextuales de la clase. Pero es así, digamos, es una valoración numérica, subjetiva, del profesional que esté trabajando con ese paciente. Ok, ok, me pareció re importante. A mí me toca hacer el informe siempre, y cuando haces informe es como que vos tenés que ir a tu cuaderno a ver todo lo que es más complejo. Eso nos ayuda a sintetizar la información. Bien, bueno, gracias, Susana. Te felicito, gracias a vos. Gracias por participar. Bueno, entonces nos estamos encontrando seguramente en otras oportunidades. Gracias por participar y cualquier duda que tengan pueden escribirnos a nuestra página. También nosotros con sus mails que ya los tenemos les mandamos el material y la presentación del día de hoy. Eso es lo que acostumbramos a hacer. Se manda la presentación y el material sobre el cual nos hemos basado para la clase. Así que les va a llegar a sus correos. Muchas gracias. Gracias a vos, excelente. Gracias. Chao, chao.